Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. ¡Suscríbete al canal! La empresa instalando el equipamiento, esto no quiere decir que estamos funcionando, sino que estamos siguiendo todos los pasos que nos pide la Agencia Provincial de Seguridad Vial para poder que estén en funcionamiento. Se están colocando sobre calle Viena y Ruta 13 y el otro sobre Ruta 13 y Boulevard Europa. La colocación de dos radares en la ciudad del Trébol hasta el momento no están en funcionamiento. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Noticiero 1. Buenas jornadas de día viernes. Ha llegado el mejor día de la semana y aquí estamos para compartir los principales títulos, las principales informaciones. En vísperas de lo que será el Día del Niño, el Día de las Infancias, el próximo día domingo y también con muchas actividades durante el fin de en diferentes localidades que te lo vamos a estar comentando a lo largo de esta presente edición que tiene para compartir junto a ustedes estos títulos. La Biblioteca Popular Domingo Piccolo celebró sus 30 años, 30 años brindando lectura, llenándonos de arte, de cultura, haciéndonos viajar a través de la importancia que genera justamente el hábito de la lectura. El senador Esteban Mota acerca de la firma del COPRODE en Carlos Pellegrini vamos a estar compartiendo nosotros las declaraciones con respecto a esta firma que se ha llevado a cabo días atrás con funcionarios del gobierno comunal como provinciales. Habemos, Fictur, Torneo Clausura, en una noche realmente muy agitada se llevó a cabo la conformación, los sorteos y demás del Torneo Clausura. ¿De qué manera se estará disputando? ¿Cómo se jugará el torneo? Se lo cuenta Gonzalo Colidio. Festejos por el Día del Niño, por el Día de las Infancias en la localidad de Landeta, allí estuvieron las cámaras de Canal 1, vamos a compartir el informe de nuestro compañero de Iván José Manuel Figuera, Día del Niño, Día de las Infancias en Landeta. Se aprobó una ordenanza sobre reglamentación de arbolado público y poda, vamos a estar nosotros con la palabra del concejal del partido justicialista, Guillermo Trógolo, concejal de la ciudad del Trébol. Y vamos a estar en el último bloque acompañados con Luisina para lo que será justamente los festejos patronales de María Susana que dan inicio, que comienzan justamente en la jornada del día de hoy. Estuvimos con Omar Arce, con su presidente comunal, que nos cuenta acerca de los diferentes atractivos. Hoy es el Día del Santo Patrono de María Susana, por eso saludamos a todos los susanenses en su jornada. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Hablamos del tiempo. ¿Cómo está esta jornada de viernes? Sí, después de muchísimos días con sol y demás, se ha nublado y va a estar así durante gran parte de la jornada. Por lo menos lo anuncia el tiempo. Mínima de 11, ya no hace frío, obviamente. Una máxima de 23, baja la máxima con respecto a la jornada de ayer que estuvo rondando los 25, 26 grados. Arrancamos el programa yendo a la Biblioteca Popular Domingo Piccolo. 30 años cumplió dicha institución. Feliz cumpleaños y gracias también por lo que brinda. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el trébol. Cumpliendo 30 años de servicio a la cultura local. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Son 30 juveniles años. Yo hablaba con mis compañeros de comisión, les comentaba que las bibliotecas de la zona, de la región, están cumpliendo sus 100 años, 105 años. Siempre fue un misterio para muchos de nosotros saber por qué el trébol no tuvo su biblioteca en el tiempo que las localidades vecinas la tuvieron. Pero bueno, lo cierto es que hoy existe y estamos muy contentos, está llegando a sus 30 años. Hoy, particularmente, tendremos abierta la biblioteca prácticamente, bueno, no sé si todo el día, pero en doble turno. Tenemos una visita del CAF esta tarde. Esperamos recibir a quien quiera pasar a compartir un momento con nosotros. Hemos recibido salutaciones de toda índole, por las redes, de instituciones que nos han hecho llegar sus tarjetas. En fin, estamos muy contentos aquí en la biblioteca. También recordar que se pueden acercar a asociar en ambos turnos y por la mañana también, de lunes a viernes, que es una cuota muy económica y que ayuda. Sí, bueno, nosotros estamos necesitando que la gente pase, se interiorice, conozca, vea qué tenemos para ofrecerles. Nos estamos muy interesados en jóvenes y en niños también, incorporarlos. Y también hay un momento, el de los 30 años, de repensar un poco el rumbo, ¿no? Necesitamos cambiar, hacer algunos cambios y nos parece que estamos en una etapa ideal para hacerlos. Y quizá, bueno, ofrecer otros momentos, otras oportunidades, pero apuntado a esa franja de niños y de jóvenes que están un poco, que desde la biblioteca sabemos que no cumplimos con sus expectativas. Pero igualmente, bueno, si se acercan y nos dejan sus inquietudes, por ahí nos van ayudando a encontrar otros rumbos, ¿no? Para incorporarlos. AutoMax Electromecánica. Soluciones para el aero y el transporte. Contactos al 3401 40 59 83. O nos encontrás en 25 de mayo 925. Muy bien, ya me voy a Carlos Pellegrini junto a Rafa Matías, que me dice aguantame, que estoy dando vuelta a la costeleta. Y ya voy al aire con ustedes, ¿eh? Ya estamos junto a Rafa en un instante, nada más. Presentamos a nuestra compañera de trabajo, Luisina Guadalupe Crujocia. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien, Luisina. Hoy estilo Animal Print, me parece, ¿no? Así es, para que estoy justo reenviándole un mensaje de Rafael a los chicos para que vean. Ahí está. ¿Qué le decimos a Rafael? Que no le entró ninguna llamada, nos dijo. Y bueno, es porque no lo llaman los de acá. No tiene problemas con la costeleta por ahora. No tiene problemas. No, son los chicos de acá. Natalia Cataño, que está ahí distraída, desorientada. Bueno, Lu, contame acerca de tu atuendo. Indumentaria de zafiro, como siempre. Bruselas al 350 de la ciudad del Trébol. En el día de hoy, como siempre, vestida por Georgie. Y presten atención porque hoy viernes y mañana sábado 17 de agosto, todo, 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 todo lo que hay en el local, tiene un 50% de descuento por pago contado efectivo. Así que obviamente no pueden dejar de desaprovechar esta oportunidad. Al 50% de descuento, todo, pasen por zafiro, liquidación de fin de temporada. Muy, pero muy bien. Acá me estoy mensajeando. ¿Con Rafaela? ¿Eh? ¿Con Rafaela también? No, no, con Natalia para que llame a Rafaela que está por salir al aire, pero bueno, estamos un tanto distraídos. Vamos a estar con mucha información en todos lados, Luisa. Así es, en un ratito, como decías, vamos a estar junto a Rafaela desde la localidad de Carlos Pellegrini, que nos trae información deportiva y también sobre la firma que se realizó en la tarde de ayer. También vamos a estar presentes en lo que fueron los festejos por el Día del Niño en la localidad de Landeta. Un gran informe que nos trae Iván José Manuel Figuera. Hablaremos del FICTUR, Liga Departamental San Martín, hablaremos del torneo Clausura. Habemos torneo, ¿eh? Y de qué manera quedó conformado, todo eso te lo va a estar explicando Gonzalo Colidio. Si no está Rafa, vamos con la nota, ¿eh? Vamos igualmente con la nota que estaba establecido, ¿eh? Lo compartimos. Primer informe de Rafaela, ¿cuál es la primera nota que va a salir, Lu? Vamos a escuchar la palabra de una patinadora de club americano que este fin de semana va a estar compitiendo en un torneo nacional muy especial. Porque se hacen tres nacionales, se hacen primero dos y el absoluto es como el que define todo. No, mucha felicidad haciendo lo que me gusta y, no, estoy muy contenta. San Juan, ¿conocés ya la pista? ¿anduviste por ahí? ¿estuviste? No, la pista no, pero sí estuvimos. En 2022 en un sudamericano. Ajá. Y, más o menos, ya la viste, te familiarizaste un poco. Sí, 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 ya estuvimos viendo. ¿Cuál es el momento más difícil? ¿El viaje, la previa o cuando ya estás en la pista? La previa, los nervios. ¿Sí? ¿Cómo se calma eso? No, con las palabras del profe. Para mí el mejor logro es que nunca, siempre pasé a nacionales. Siempre pasé. No quedé nunca en el camino. Ajá, así que... Y no, el mejor logro el año pasado, quedé campeona absoluta, el Mar del Plata. El Mar del Plata. ¿Cuál es tu objetivo, cuál es tu sueño en esta disciplina? Llegar a un mundial. Llegar a un mundial. Sí. ¿Estás lejos de eso? No sé. No sé. Todo depende de lo que pase este fin de semana, ¿no? Sí. Y después tenemos Brasil, el sudamericano, este año. ¿Este año? Sí. No hay fecha todavía. Ah, bueno. Sí, de chiquita arranqué todo junto. Arranqué gimnasia, patín y danzas árabes. ¿Y por qué te volcaste directamente al patín? Porque tenía que elegir entre las tres, no podía. No, y porque es lo que más me gusta. No, los lunes entrenamos de tres a seis y después entrenamos artístico de ocho a nueve. Después martes y jueves hacemos de dos a tres y media y yo ahora como estoy acercándome a la competencia, estuve yendo a las parejas de cinco a nueve. Martes y jueves. ¿Y por qué las parejas? Porque allá, mi profe de allá también y la pista es más grande. Me sirve más. Y los viernes voy a las parejas siempre, todos los viernes. Tengo dos coreos, tengo una larga y una corta. Compito una el domingo y otra el lunes. Contactanos en www.tratamientosinaguas.com.ar Muy bien, allí está. Vamos a ver con esta patinadora justamente de americano. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buen día Martín, para vos y para todos los chicos que están allí en el canal. Acá está, por supuesto, y para toda la gente que mira Canal 1 y se informa de todo lo que pasa en cada localidad. Exactamente. Bueno, allí con la patinadora local, con lo que resta del año, con buenas performances en lo que va de este 2024 y proyectando, porque todavía falta lo mejor, ¿no? Exactamente. La verdad que contaba un poco que desde muy pequeñita, desde los tres años, hace 11 años que está en la ciudad, así que bueno, casi toda su vida, ¿no? De lo que lleva, con 14 años, bueno, muy contenta, muy feliz con poder también representar al Club de Americano Mutual y Social. Así que bueno, hoy, creo que a la hora 16, parte hacia la provincia de San Juan con sus padres, acompañada, por supuesto, siempre de sus padres. Va a estar competiendo, como decía ella, el día domingo y el día lunes. Y también hay más patinadoras del Club San Martín y de otras categorías del Club Americano, así que bueno, vamos a estar seguramente con más material para la próxima semana. Lo mejor para las chicas. Bueno, más adelante vamos a estar, contame acerca de qué tema. Bueno, en el día de ayer se llevó a cabo la firma del COPRODE en la sala de reuniones de la que va a ser, por supuesto, más adelante, la comuna de Carlos Pellegrini. La verdad, una sala de reunión hermosísima que, bueno, se viene usando en muchas ocasiones, por mayor comodidad. Así que bueno, vamos a estar, por supuesto, con la palabra del senador Esteban Mota. También estuvo presente Marina Mordigoni y el actual presidente comunal Rodolfo Palotti. Así que tenemos también imágenes sobre los clubes que estuvieron firmando, que tuvieron todos los papeles en orden. Hablamos de Americano, hablamos de San Martín, hablamos de Trevolense y, por supuesto, el Club Juventud Unidas. Así que vamos a escuchar la palabra de todos ellos seguramente en la próxima salida. Muy bien, Rafa, la seguimos en un ratito. Gracias. Muy bien. Adelanto, título destacado de la jornada de hoy. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Ayer estuvo la empresa instalando el equipamiento. Esto no quiere decir que estamos funcionando, sino que estamos siguiendo todos los pasos que nos pide la Agencia Provincial de Seguridad Vial para poder que estén en funcionamiento. Comenzaron a colocarse los radares sobre la ruta provincial número 3 en la ciudad del Trevol. Desde la Secretaría de Seguridad Vial y Comunitaria, Julieta Mariscal, nos cuenta en qué puntos se están instalando hasta el momento. No están en funcionamiento. No están en funcionamiento. Aquí estamos junto a Luisina. Vos sabés que te veo mucho mejor ahora, es que me gusta más eso, arremangadita la camisa. Un dato particular, perdóname, pero yo en ese sentido soy de fijarme mucho. Me imagino. No, no, no. Fue el detallecito de Giorgi. Bueno, le mandamos un saludo grande a Giorgi. Lu, bueno, lo veníamos diciendo, vamos a tener muchas informaciones. Gonza se va a desplegar con todo lo que tiene que ver con el torneo clausura de fútbol. Así es, porque se largó el nuevo fixture, así que va a estar Gonza con todos los detalles de lo que se viene para Liga Departamental de Fútbol San Martín. Como les anticipaba, vamos a estar también en la localidad de Sastre, junto a Pablo Balazone, desde la Andeta con Iván José Manuel Figuera. Volveremos también a Carlos Pellegrini, la firma Telco Prode, y nos iremos a María Susana. También estaremos presentes en la localidad de María Susana, porque en la mañana de hoy comenzaron los festejos patronales que se van a extender hasta el día domingo. Bueno, algo muy cercano también para vos, digo, porque tu esposo trabaja en María Susana, así que bueno, saludamos a todo, a toda la localidad, hoy en el Día de su Santo Patrona. Así es, San Roque, un saludo para todos. Nos vamos a corte, ¿te parece, Lugo? Vamos. Quédense con nosotros. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Chevalier, la marca de especias, condimentos, infusiones y repostería más grande de la región. Chevalier, el gusto es nuestro. El sábado 7 de septiembre, llega la mega fiesta que esperabas. The Fly Party, esta vez más grande que nunca. Porque nos trasladamos al centro de la ciudad con una propuesta bailable, única y exclusiva. The Fly Party, en Blue Eventos. Copamos la parada con música y luces renovadas. Barra de tragos ampliadas y moderna decoración. Bailamos y activamos todos los sentidos con DJ Peque. Anima, Walter Tilio. Agenda, sábado 7 de septiembre. Una noche inolvidable. Si reservas tu mesa para cenar en The Fly y Resto Bar, te regalamos la entrada para The Fly Party. Exclusivo para mayores de 21 años, en Blue Eventos. Boulevard América, 868. No te la podés perder. Quienes trabajamos en salud, seguimos dando lo mejor de nosotros para garantizar la atención de tu salud. En la Asociación Médica del Departamento San Martín, tenemos más de 170 socios, profesionales médicos en distintas especialidades en permanente capacitación. Además, completan nuestra cartera de prestadores, SAMCOS, clínicas, centros de especialidades, policonsultorios, psicólogos, fonaudiólogos y psicopedagogos. Juntos nos ocupamos de la prevención y promoción de la salud. Porque la salud es un derecho que tenemos que defender. Asociación Médica del Departamento San Martín, desde 1933, al servicio de la comunidad. Llega una nueva edición de la fiesta más imponente de la región. Finaco 2024. 6, 7 y 8 de septiembre. Vigésimo sexta fiesta nacional de la cosechadora. Décimo quinta muestra y remate de ganadería. Décimo tercera jura nacional de raza holando argentino. Vas a vivir un fin de semana sensacional. Viernes 6. Exposición estática y dinámica de maquinarias. Salón comercial. Salón de sabores y turismo. Paseo de artesanos. Y mucho más. Sábado 7. Décimo tercera jura nacional de raza holando argentino. Fiscalizada por Hachá. Presentación del grupo de teatro Sueños del Alma. Elección de la embajadora. Y el show en vivo de Juan Fuente. Domingo 8. Décimo quinta muestra y remate de ganadería. A cargo de la cooperativa Guillermo Leman. Atractivos para toda la familia. Sorteos especiales. Y el show en vivo de la banda cuartetera del momento. ¡Qué locura! Finaco 2024. Valor del bono. 15.000 pesos. Válido para dos personas y para los tres días. Y por si fuera poco, participás por 15 millones de pesos. Tu compra inteligente es con Viena 12. Dividí tu pago y multiplica lo que soñás. Cocina, aire libre, tecnología. 12 cuotas con todas las tarjetas Visa y Mastercard. En todos los productos. Viena. Viena ahí. Cerca tuyo. Te presentamos VICAT. La billetera virtual de MutualCat. Con VICAT podés realizar pagos con QR en los comercios adheridos. Pagar servicios. Realizar recargas de celulares y directivi. Recibir o enviar dinero entre usuarios VICAT. Consultar saldos y movimientos. Cotizar. Solicitar un préstamo. Generar PIN para extracción de efectivo en cajeros de todo el país. Y mucho más. VICAT. La billetera virtual que te hace la vida más fácil. Pedila hoy en MutualCat. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Resta servicios inmobiliarios. De seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor. Inmobiliaria. San Martín 738. Carlos Pellegrini. Teléfono. 3401. 480060. Emmer Automotores. Vehículo cero kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada. Gestoría propia. La mejor cotización de usados. Y un insuperable servicio post-venta. Para mejor información, comunicate al 481-443 o visitanos. ¿Estás sembrando y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401-5343-77. Estamos en Colón y Malvinas, Argentina. Seguinos en las redes sociales. En sección de Ayuda Económica de Sociedad Italiana, te encontrarás con la mejor atención. Cobro de impuestos y servicios. Locales, provinciales y nacionales. Ahorro mutual a la vista sin costo de mantenimiento. Ahorro mutual a término redituable. Permanentes convenios con comercios locales. Diferentes líneas de préstamos. Próximamente, nuevos servicios. Visitanos en JFSEGUI 960, El Trébol o a los teléfonos 03401-422-010-420-561. Sociedad Italiana. Raíces de confianza. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será porque no nos detenemos, porque siempre vamos por más. En Estudio Jurídico Estetler y Asociados brindamos asesoramiento jurídico integral, conflictos penales, laborales, derecho internacional y migratorio, tramitación de ciudadanías, cuestiones de familia y jubilaciones. Estudio Jurídico Estetler y Asociados en el Trébol y la región. Es la mejor solución a tus conflictos legales. Comunicate al 3445-477-268 o dirigite a Boulevard América 1358 El Trébol. Estudio Jurídico Estetler y Asociados. El Paso 54 es un complejo de departamentos en la lucida del mar a sólo 54 pasos de la playa. Unidades totalmente equipadas, heladeras con freezer, microondas, Smart TV y dos balcones para que disfrutes de las mejores vistas. Disfrutá de la tranquilidad y la armonía de nuestros complejos. El Paso 54, lejos del ruido, cerca de todo. Arrancamos de nuevo bloque informativo. Estamos aquí con Gonzalo Daniel Colidio. ¿Cómo estás, Gonzi? Buen mediodía para vos. Hola, Martín. Buen mediodía para vos. Buen viernes para todos. ¿Cómo va? Ganó Boca, no dijeron nada que ganó Boca, ¿eh? Estoy recién saludo. Ganó Boca, lo robaron a Belgrano en Brasil en Copas Internacionales. Escuché algo, la verdad que no vi nada, pero escuché como que... Sí, terrible. ¿Qué pasó? Un... Belgrano empataba, justamente, marcaba el 2-2 contra Atlético Paranaense por Copa Sudamericana en Brasil. Y, bueno, le inventaron un full cuando arrancaba la jugada que... Encima, escuchando los audios del bar hoy, hablaba de un full claro en el inicio de la jugada. Bueno, increíble. Muy enojada la gente de Belgrano que perdió 2-1, en definitiva, frente a Atlético Paranaense. Lo vamos a dar vuelta, ¿eh? Los piratas. ¿Te cae bien Belgrano vos? Sí, es indistinto. Dijo ir a River a la B, pero, bueno, River se fue solito. No le vamos a echar la culpa a Belgrano. Podre. Podre muchacho. Escuchame una cosa, Gonza. Vamos a estar hablando del fútbol liguista. Sí, porque, bueno, después de todo lo que hablamos ayer, de los proyectos que estaban en la mesa, de lo que se iba a votar, no se eligió ninguno de los cinco y vamos a hablar del que sí se eligió, de cómo se va a jugar el torneo Clausura 2024, intentando explicar un poquito cómo se definió, cuáles serán las fechas, o los partidos, mejor dicho, de la fecha inicial. Todo lo que hay que saber del torneo que empieza el 25 de agosto lo repasaremos en el próximo bloque. ¿Sabés dónde te voy a llevar? ¿A dónde? A la ciudad de Sastre y Ortiz. Te voy a invitar el postre porque Pablito Balazón, ¿eh? Está cocinando, no quiero demorar mucho porque se lo pueden llegar a quemar. ¿Peras en compota, era? No, al Malbec. Peras al Malbec. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana, buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás, Gonza? No, no, compota. Me gusta, pero no, no. Hoy no es el postre hoy. ¿Cómo es la receta de las peras al Malbec? Para la noche, además. Bien, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Vino Malbec, peras, azúcar, canela, limón, podés ponerle naranja, poquito de vainilla. ¿Eso es un postre para comer caliente, Pablo? No, frío. Frío. Podés hacerlo con, al menos, bueno, el estilo que hacemos acá es con crema americana o con crema chantilly. Ah, mirá qué interesante. Sí. Así que una peña fuerte la que se viene la del viernes. Sí, bastante. Esperemos que acompañe el tiempo. Y, total, bueno, es un postre que, bueno, hay que abrigarse un poquito o lo van a comer al aire libre. Sí, ese es el tema, porque estaba ahí medio como que era abierto, pero me parece que va a ser bajo el techo. Cerrado completamente. Vamos a tener que cerrar. Bueno, el postre y de plato principal, ¿qué va a haber? Carne asada. Carne asada. Un asado. Está muy bien. Sí, ponele. Maruchas deshuesadas. Bien. Para ser más concreto. Me gusta. Sí. Me gusta. Acá los chicos se están anotando. Que invite Pablo. Escucho las voces. Cuando quieran. Cuando quieran. Usted tiene un lindo parrillero. Sí, y es verdad. Es verdad. Pero tengo parrilla de plástico. Ese es el problema. Bueno, pero un horno bien, no hay problema. Terrible. Pablo, ¿qué tenemos a nivel informativo? Varias actividades deportivas para el fin de semana, porque Atlético Sastre debuta al básquetbol esta noche de local en lo que es el torneo prefederal, después de dos jornadas de visitante. Ganó Rafael ante Peñarol, perdió en la visita a Brown de San Vicente, y hoy le toca una parada complicada ante el multicampeón, ante Santa Paula de Galvez. Será la tercera fecha de este grupo B que tiene el prefederal. Va a comenzar 21 a 30 horas en el gimnasio 29 de mayo, así que será un lindo partido para esta noche. En lo que respecta al fútbol, estaba previsto un partido amistoso para Unión esta noche ante la Emilia. Bueno, fue postergado. No hay amistoso por ahora para Atlético Sastre, que está en la búsqueda de un mediocampista. Estuvieron viendo a analizar algunos jugadores. También la prioridad es el número 9. Todavía me dicen que no está confirmado del todo lo de Nelson Yasuk, pero es uno de los jugadores que puede llegar a quedar como una de las dos incorporaciones para este torneo a clausura que tiene Liga San Martín. Y en lo que respecta a otra de las disciplinas, al patín infantil de Atlético Sastre, esta noche, mejor dicho, mañana, 19 horas, la gala de invierno con más de 50 patinadoras, desde niñas de jardín hasta secundario. Así que será una linda actividad para la tarde-noche del día sábado en el Estadio Centenario del Club Atlético Sastre. Fantástico. ¿Y ahora? Vamos a compartir la palabra de Pablo Moro, que es director de la Zona Oeste del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Ayer se firmaron dos convenios del COPRODE, estos fondos que llegan a los clubes de la ciudad de capital privado. Estuvo el senador Esteban Mota en la intendencia, junto con María del Carmen Amero de Brunasso, y los directivos de los clubes Atlético Sastre y Unión, lo que es la firma del convenio, van a estar recibiendo próximamente alrededor de un millón doscientos mil pesos, que por el lado de Atlético Sastre va a destinar para el avance de obra del albergue que están construyendo sobre el gimnasio 29 de mayo. Por el lado de Unión, los fondos van a ser destinados para continuar con la obra de iluminación del estadio de fútbol de El Tatengue. La palabra de Moro, Esteban Mota, y también de José Carlos Cola, que es el presidente del club, hablando de este tema, ¿no?, del destino de estos fondos del Coprode. Compartimos el informe. Buen fin de, Pablo. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Cada vez que venimos a recorrer el territorio, en este caso es la firma de convenios con los clubes para poder adherirse a este programa de aportes de capital privado, tan importante para que los clubes tengan una herramienta más donde recibir algún aporte que tanto necesitan para su funcionamiento diario. Y, bueno, nosotros del Ministerio agradecerles el trabajo que realizan ellos en los clubes porque son muy importantes, no solo en los deportivos, sino en la contención social que realizan en cada una de las localidades. Así que, bueno, felicitarlos por poder ser parte de este programa e invitarlos a que puedan seguir trabajando con las distintas herramientas con las que cuenta el gobierno provincial. Bueno, hoy firmamos siete convenios. Con estos dos acá en Sastre se rubrican siete del club del departamento. Que, bueno, es una herramienta más que sumamos a distintas gestiones que venimos haciendo con los clubes, tratando de fortalecer. Hay varios programas que se están trabajando desde el Ministerio y la Secretaría de Deporte con los clubes. Bueno, nuestra idea es, obviamente, fortalecer y acercar todas las herramientas posibles. Esperamos en el transcurso de este año, pero también en el año venidero, fortalecer sobre todo al respaldo que hace estas instituciones, tanto en lo deportivo, en lo social, como en materia de infraestructura, que son temas muy necesarios siempre para los clubes. Se firmó el convenio de Coprode como todos los años. Sí, el monto nos dijeron que ronda el millón doscientos mil pesos. Así que se firmó ayer en la municipalidad el convenio. Y bueno, ahora esperamos el depósito de la empresa que nos realiza ese depósito con el capital privado. Ese destino ya va para el albergue, todo lo que es el sistema eléctrico y luces para el albergue. Y el albergue cuando nosotros se paró la obra con el otro gobierno que nos había mandado un subsidio de un plan incluir, estaba en un 60%. Y hoy te puedo decir que está cerca del 70, 75%. Vamos a hacer, en la parte de arriba, que es donde estamos trabajando ahora, son tres módulos, que serían para tres delegaciones de 18 o 20 personas. Después va a tener, tenemos que hacer la escalera, y abajo va a ser el hall, ahí donde va a haber sillón, una mesa para tomar mate, un televisor. Y después, lo que era, la sala de presidente vieja, se va a abrir una puerta ahí y se van a hacer dos módulos más. Así que va a tener una capacidad cercana a 100 personas. Que es un buen albergue, digamos, para cinco delegaciones. Y obras, hay un montón. Pero bueno, tenemos que solucionar un poco también el tema del gimnasio 29 de mayo del escenario, el techo, que llueve un poco adentro. Bueno, tenemos ahí un proyecto como para sacar el escenario. Ya que abajo están los vestuarios que no se usan más, que por una inundación se ven inundados todos. Tenemos otro proyecto también, ahí que ya se empezó a hablar, y hay un anteproyecto para hacer tribunas y cabinas de transmisión en lo que es la cancha de fútbol. Tenemos que arreglar tejidos, hay varias cosas por hacer. Chorizo de pollo por kilo, 4.999 pesos. Pulpa de cerdo por kilo, 5.990 pesos. Dos kilos de alitas de pollo por 3.449 pesos. Seis medallones de merluza rebozadas, a 2.099 pesos. Frescos para tu día, con canave, todos los días. Iván, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo estás? Buen mediodía. Saludos para todos. ¿Cómo andan por allí? Muy, pero muy bien. Rápido y al pie. ¿Cómo cayó en Piamonte, cómo cayó en Landeta el armado del Fictur, del Clausura? Bueno, Piamonte realmente es jugar con San Martín otra vez. Ahora en la primera fecha le toca viajar a Carlos Pellegrini, la segunda fecha el clásico. O sea, un comienzo bastante complejo y complicado para el equipo del Pato Martínez. Tuvieron días de descanso los jugadores, después de la final perdida en Carlos Pellegrini, volvieron a comenzar los trabajos esta semana, bajo las órdenes del Pato Martínez. No va a continuar el chaqueño Agustín Farías, el delantero, el ex trebolense. No va a continuar en Piamonte. Cuestiones familiares. Hace que tuvo que volver a Chaco y ya consiguió club en aquella provincia, así que se va a quedar. Piamonte comenzó a buscar el reemplazante de Farías. No sé si será delantero o puede ser algún enganche o finalmente un extremo, pero bueno, lo está buscando la dirigencia del Atlético Piamonte. Y la gente de Landeta, bueno, seguía siendo amistosos. Esperanza renovada, ya contrató un arquero. El equipo de Lalo Verón, para el comienzo del torneo, debuta con la Emilia en la primera fecha y después tiene el clásico con Unión Los Cardos. En este sistema de llave de clásicos, hizo clásico con el Unión Cardense, el Depor. Así que, bueno, con expectativas renovadas también por el lado del equipo blanco con la B azulada. Fantástico. Día del niño, día de las infancias. ¿Qué me vas a contar? En Piamonte será el próximo domingo 25, el Día del Niño y el Día de las Infancias. Ya está trabajando Silvia Bagliente y todo su equipo de trabajo para el domingo 25. No se hace este domingo 28 porque Piamonte tiene lo ya tradicional, durante 37 años, que se realiza la fiesta gaucha en la localidad de Piamonte, el festival de Gineteada, con una muy buena concurrencia de gente y que lo tiene ya organizado el centro tradicionalista El Palenque, cada cercanía del 19 de agosto, del aniversario del general San Martín. Bueno, ellos realizan ya tradicionalmente la fiesta gaucha. Esta vez lo realizan el domingo 18. Así que los festejos del Día del Niño desde la Comuna de Piemonte se trasladan para el día 25. Y ahora sí, vamos a la andeta, porque gentilmente Juan Domingo Bravo también hablaba con nosotros en el contacto y explicaba un poquito esta gran jornada que se ha vivido, porque muchísimos regalos, Martín. Impresionante la cantidad de regalos. Yo creo que todos los niños que estuvieron presentes tuvieron regalos, con sorteos, con este grupo de trabajo que llegó Juan Domingo Bravo y la Comuna de Piemonte, de la Comuna de la andeta, que lo hicieron mancomunadamente. Muchísimos, muchísimos regalos para todos los niños que asistieron a los festejos del Día del Niño en la Plaza de la Andeta. Abrazo grande, Iván. Buen fin de semana. Gracias. Saludos para todos. Con mis manos yo me llevo bien, con mis manos yo me llevo muy bien, las muevo del derecho y del revés, pero lo que más me gusta son mis pies. Con mis rodillas yo me llevo bien, con mis rodillas yo me llevo muy bien, las muevo del derecho y del revés, pero lo que más me gusta son mis pies. Con mis manos yo me llevo bien, con mis manos yo me llevo muy bien, las muevo del derecho y del revés. Hola, Iván. Buenas noches. Este domingo estuvimos realizando la fiesta del Día del Niño en nuestra localidad de la andeta. La verdad es que estuvo muy, pero muy lindo. Tuvo mucha participación de la familia, de los niños. Hubo muchos regalos y premios, juegos, diversión para los chicos. Una buena chocolatada. Quiero también agradecerle a la gente de Carlos Pellegrini, al Centro Cristiano Misionero y a su pastor Cristian Bruno, que estuvo trabajando mucho con nosotros, para nosotros y para la gente de la andeta, desinteresadamente en la entrega de regalos también y premios. Fue un día muy lindo, pese al viento y al frío que hubo, pero la verdad es que los chicos la pasaron muy, pero muy bien, Iván. Y como siempre, todos los años se hace. Fue un momento muy lindo que pudimos pasar este domingo 11. Juega conmigo si aburrido estoy Y hace snip, snip, dentro Snip, snip, fuera Snip, 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 snip Donde yo quiera Mi cuerpo es mi amigo El bar donde yo voy Juega conmigo si aburrido estoy Sacudo la mano Cuenteo con las dos Juega conmigo si aburrido estoy Y hace clac, clac, dentro Clac, clac, fuera Clac, 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 clac Donde yo quiera Snip, 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 dentro Snip, snip, fuera Snip, snip, snip Snip, snip, snip Donde yo quiera Mi cuerpo es mi amigo El bar donde yo voy Juega conmigo si aburrido estoy Moviendo las piernas Yo bailo con mis pies Juega conmigo si aburrido estoy Y hace pan, pan, dentro Pan, pan, fuera Pan, 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 pan Donde yo quiera Clac, clac, dentro Clac, clac, fuera Clac, clac, clac Donde yo quiera Y hace snip, snip, dentro Snip, snip, fuera Snip, snip, snip Snip, snip Donde yo quiera Mi cuerpo es mi amigo El bar donde yo voy Juega conmigo si aburrido estoy Mi cuerpo es mi amigo El bar donde yo voy Juega conmigo si aburrido estoy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Una mano adentro Una mano afuera Atención Llegaron superpromos en el emporio del calzado En moda de dama y niño Aprovecha el increíble 2x1 en todas nuestras sucursales Si, llevas dos pares Y pagas solo uno Y como si fuera poco Por el mes de la niñez Llevando dos pares en calzado para niños Tenés un 35% de descuento en el segundo par Nos metemos ahora en el sector más dinámico de la economía nacional Es el sector agropecuario y presenta los siguientes títulos Llegaron superpromos en el sector más dinámico de la economía nacional Además de los créditos en litro de leche El gobierno lanzó una línea que se paga en toneladas de soja La novedad fue presentada por funcionarios nacionales en Córdoba El objetivo es promover la tecnificación y competitividad De la agroindustria con créditos a valor producto El negrito te presenta el nuevo sistema de Quidseeker 2 Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas Servicio de pulverización y aplicación selectiva Quidseeker 2 y cosecha Instamos al gobierno a defender a los productores Ante el avance de la Agenda 2030 Desde C.R.A. reclamaron a autoridades nacionales Que escuchen a quienes están en el campo Y conocen la realidad productiva del país Se manifestaron en contra de la plataforma BISEC Y de la normativa libre de deforestación Producir, crecer, compartir Es seleccionar de AFA Agricultores Federados Argentinos Nuestra cooperativa Es hora de revalorizar lo hecho Y celebrar el camino recorrido AFA Un mundo de 90 años Hecho entre todos Todos los días Vacunación bovina El Senasa amplió el plan de control y erradicación de brucelosis A través de una resolución El Senasa incorporó la vacunación estratégica Que consiste en inoculación voluntaria Con las cepas RB51 y Deltamp En aquellos establecimientos ganaderos Con casos de brucelosis bovina Con un objetivo claro de crecimiento continuo Pelissari Maquinarias Es representante en la zona De Sembradoras Bertini Toda la calidad y tecnología De una herramienta esencial Para el campo argentino y el mundo Cotización, cereales, oleaginosas El movimiento de los mercados En estas pizarras Elegí siempre la revolución genética Para tu campo Somos KWS Más agro Más grano Más leche Y más carne Sembrá los híbridos Que son de otra generación Con toda la genética Y agronomía Vos elegís KWS Argentina Información de la cooperativa agrícola ganadera del Trebo limitada El trigo 23.000 La soja 28.700 El sorgo 14.000 El maíz 16.300 Y el girasol 31.000 JOS Agente de Bolsa La forma más eficiente De potenciar tus ahorros Abrí tu cuenta Compra DolarMep O invertí en acciones y bonos JOS Agente de Bolsa Cotización de monedas El dólar para la compra 921.50 Y para la venta 961.50 El euro 1000 1060 El real 174.184 El dólar Mep 1275.95 Y ahora empezamos a www.canal1.com.ar Como siempre toda la información en nuestro portal multimedia en el día de hoy Hablamos del siguiente título Primer caso de Viruela del Mono en Santa Fe en 2024 Es mujer Tiene 38 años y no tiene antecedentes de viaje A partir de la alerta nacional sobre la Viruela del Mono El Ministerio de Santa Fe difundió Información sobre el primer caso reportado en la provincia en 2024 Justamente el mismo se registró el 30 de julio Se trata de una mujer de 38 años que no refiere viajes al exterior La persona con residencia habitual en el departamento Rosario Consultó en un efector privado por un cuadro de 10 días de evolución Caracterizado por fiebre, cefalia, mialgias y exantema vesicular con pústulas y costras Ante esta situación se realizó denuncia epidemiológica y la posterior toma de muestra Para envío a laboratorios de referencia nacional A su vez se investigaron los contactos estrechos de esta persona con indicación de aislamiento Recordamos que en Santa Fe se han registrado 17 casos confirmados en el año 2022 Y un caso confirmado en el año 2023 Título que podés encontrar entre otros en www.canaluno.com.ar Las bonificaciones siguen en alza en Alpes Llámanos ahora, recibimos tu usado 3406 44 3021 Alpes Automotores, negocio seguro Aquí estamos para seguir compartiendo las informaciones junto a Gonzalo y los títulos de canaluno.com.ar ¿Qué más tendremos, Luis? Más adelante Más adelante volveremos nuevamente a Carlos Pellegrini Con lo que fue la firma del coprode en la localidad de informe que nos trae Rafaela Matías Al detalle, Gonza, ¿cómo se juega el clausura? Así es, vamos a conocer cómo se juega el nuevo torneo de la Liga San Martín Se definió anoche, vamos a tener todos los detalles Y nosotros nos vamos a corte con estos adelantos Comenzaron a colocarse los radares en Ruta 13 en la ciudad del Trevo Vamos a compartir la palabra de Julieta Eymarizcal A cargo del área de seguridad vial y comunitaria Se aprobó una ordenanza sobre reglamentación del arbolado público Y poda, vamos a estar con la palabra de Guillermo Estrógolo Concejal Edil del Partido Justicialista Hoy comienzan los festejos patronales de María Susana De hecho hubo una importante actividad eclesiástica en la mañana del día de hoy Estuvimos con Omar Arce, el presidente comunal de María Susana Nos cuenta los atractivos de este fin Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno Se viene la fiesta por el 38 aniversario de Potros y Lanzas Gran contrapunto en el Trevol, este próximo 8 de septiembre Animación, Brian Cuello Payador, Beltrán Escudero 9 horas, Paseo Gaucho por el Pueblo A los que desfilan por las calles, entrada gratis 11 horas, Ceremonia Apertura 11 y 30 horas, Categoría Clina Limpia Capataz de Campo, Lucas Cuello Apadrinadores, Mariano Fernández, Joaquín Ponce y Facundo Musachi 12 y 30 horas, Gran Almuerzo 14 horas, Bastos y Encimera 400 mil pesos en premios a repartir Show en vivo de Camilo Ceballos y Chamame Seada También habrá premios y sorteos Anticipadas a la venta a 3 mil pesos Números de contacto 3401-407-636 3401-642-458 O al 3401-433-930 Predio Nelson Musachi Supermercados Secos Volvió a abrir sus puertas en la ciudad del Trebol Y con nuevos dueños Más amplio surtido en las góndolas Carnicería, verdulería, fiambrería Amplia bodega de vinos Artículos de limpieza y más Supermercados Secos Te espera con calidad y buenos precios Nos encontrás en San Juan 918 Supermercados Secos En la ciudad del Trebol Ingeniería Siri Consultora Sociedad Anónima Desea contratar técnico electromecánico O persona con formación similar práctica Con conocimientos y experiencias de diseño Y armado de tableros eléctricos Y PLC Dispuesto a tener 4 personas a su cargo en taller Deberá tener residencia en la ciudad del Trebol Al menos en la semana laboral De lunes a viernes Para ver el perfil de la empresa Consultar nuestra página www.ingcityconsultora.com.ar Los interesados deberán enviar currículum vitae Indicando sus datos personales completos Datos profesionales que incluyan la experiencia laboral Y remuneración pretendida Al siguiente mail Empleo arroba www.ingcityconsultora.com.ar Pampero el Trebol Contamos con toda la línea industrial Rural, urbano y aventura Pampero ahora en el Trebol Además te presentamos toda la línea infantil En urbano los mejores accesorios en carteras Cintos, billeteras, calzados, bolsos Pampero ahora en el Trebol Avenida Libertad 77 Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas Pampero el Trebol La disciplina consta aproximadamente entre 60 y 70 patinadores Además del patín recreativo Que es donde los deportistas se forman Está el patín de competencia En donde también tenemos un trabajo bastante arduo Y un calendario bastante extenso a lo largo de todo el año Polirubros estrella Ahora más grande Más cómodo Y con muchas novedades La mejor calidad Y los mejores precios Nuevo domicilio Candioti Y Boulevard Europa Bazar limpieza Balanceados Santería Perfumería Juguetería Y mucho, mucho más Polirubros estrella Lo que necesitas en un mismo lugar Candioti Y Boulevard Europa Distinción y elegancia Ahora en Boulevard América 722 Anastasia Toda la indumentaria para señores Las marcas más destacadas en un solo lugar Anastasia Marroquinería Todo en cuero Ahora nos encontrás en América 722 Anastasia Glamour Tratamientos en aguas Tratamientos en aguas Más de 2000 equipos instalados en todo el país Nuestros equipos de Osmosis Inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable Además cuenta con instrumentos de medición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento Ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad Y lo más importante, un excelente servicio postventa con técnicos especializados Contactanos en www.tratamientosenaguas.com.ar Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe San Vicente López Kiosco 30 de Agosto Encontrarás un gran surtido en el barrio San Antonio Cargas virtuales, bebidas, golosinas, pan, lácteos, cigarrillos, helados Hielo, postres, hamburguesas, salchichas En Instagram Kiosco 30 de Agosto Encontranos en Juan de Garay 374 Estés donde estés, Canal 1 va con vos Hielo, postres, hamburguesas, salchichas, salchichas, salchichas Así es, vamos a estar en un ratito nada más con toda la información deportiva En breve estaremos con todo lo que ha dejado el sorteo anoche del fixture del torneo clausura de Liga San Martín Ya con las zonas que han sido confirmadas Vamos a repasar todo esto en un ratito nada más También vamos a estar en la localidad de Carlos Pellegrini Pero ahora vamos a escuchar la palabra de Julieta Mariscal Directora de Seguridad Vial y Comunitaria Porque ya se están colocando los radares en Ruta 13 Risas, juegos compartidos, aventuras sin límites La editorial, aprende, jugá, creá Con tu compra online en tiendas participas de un sensacional sorteo Ayer estuvo la empresa instalando el equipamiento Esto no quiere decir que están funcionando Sino que estamos siguiendo todos los pasos Que nos pide la Agencia Provincial de Seguridad Vial Para poder que estén en funcionamiento Julieta, todo este trabajo tiene que ver también con prevención Ordenamiento del tránsito, tanto dentro de la ciudad y también lo que es Ruta 13 Sí, así es Bueno, el Observatorio Vial estuvo visitando nuestra ciudad Recorriendo este tramo de Ruta 13 Indicando en qué lugar iba el equipamiento Y sobre todo con la idea de prevenir Porque es un tramo de ruta donde es de público conocimiento Que han ocurrido varios accidentes Puntualmente en esta jornada de jueves Bueno, se comenzaron a colocar Esto continuará, va a haber cartelería y demás En lo que es Ruta 13 Aún no hay fecha definida Pero próximamente estarían en funcionamiento Sí, sí, tenemos que seguir todos los pasos que nos pide la agencia Aproximadamente tres meses Porque, bueno, tiene que venir el INTE para calibrar y demás Todos los pasos que nos piden La documentación necesaria La cartelería legal obligatoria Luego, bueno, estamos cumplimentando con todo lo requerido Y, bueno, informar a la población que no están funcionando todavía En su momento se dará la información como corresponde Cuando empiecen a funcionar Y, bueno, decirle que es importante Que tenemos que respetar la velocidad en este tramo de ruta Para prevenir accidentes 12 cuotas con todas las tarjetas Visa y Mastercard En todos los productos Viena, bien ahí, cerca tuyo Ahora vamos a escuchar la palabra del concejal del Partido Justicialista Guillermo Trogolo Nos va a estar hablando sobre un proyecto de ordenanza Que presentaron en el Consejo en el mes de agosto de 2023 Y que hace poquito nada más fue aprobado Te comentamos de qué se trata Sí, bueno Bueno, en esta semana se aprobó una ordenanza Que originalmente habíamos ingresado en agosto de 2023 Hace ya un año Bueno, sobre la reglamentación del arbolado público Del sistema de plantación de arbolado De poda De extracción en caso de que corresponda Cuando hay determinados riesgos Es un proyecto de ordenanza Que en su momento nos había acercado el ingeniero Mario Rosso Que trabajó mucho tiempo en relación al arbolado Y en el armado del proyecto de ordenanza Al que después nosotros le aportamos desde nuestro lugar Algunos agregados Y que bueno, que todo este tiempo se trabajó en conjunto No solo acá en el Consejo Sino que se consultó a las áreas correspondientes de la municipalidad Y también haciendo una conexión con otras ciudades Para, bueno, generar un proyecto de ordenanza Que esté adecuado a esta época Nuestra ciudad tenía una ordenanza Sobre el arbolado público Que era muy antigua ya Y que estaba muy incompleta En lo que establece para la reglamentación Para todo este tipo de situaciones Y bueno, creemos que hoy Se hace un aporte al tema de ambiente Y también a la ejecución De todo el sistema No solo de plantación Sino también de poda Con sanciones en caso de que corresponda Para el incumplimiento de esa normativa Así que bueno, nos parece que es un aporte importante Y que después de un tiempo un poco extenso Fue aprobada Así que bueno, estamos contentos por eso En Electrogocio Te acompañamos para iluminar y proteger Cada espacio de tu vida Electrogocio La seguridad de poder confiar En esta edición de Noticiero 1 Pero ahora viajamos A Carlos Pellegrini Nuestra compañera Rafaela Matías Con más información Rafa, ¿cómo andás? Buen día de mi parte Hola, Gonzá Muy buenos días ¿Cómo va? Todo muy bien, ¿vos? Bien, bien Por ahora bien Me alegro mucho Bueno, llevando más información Por supuesto de lo que ocurría ayer A las 11 de la mañana Como lo decíamos En la firma que se llevaba a cabo Junto a las distintas instituciones De Carlos Pellegrini Y también en de la zona Que se hicieron presente En la mañana de ayer Por la firma del COPRODE En la sala de reuniones Como lo decíamos Estuvo también presente Pablo Doro Y representante de Igualdad Y Desarrollo Humano De la provincia de Santa Fe También estuvieron los presidentes Y secretarios de Americanos San Martín, como le decíamos Y también Trevolense Y Juventud Unida Así que tenemos Por supuesto la palabra Del senador Esteban Mota También de Rodolfo Palotti Y también de Marina Así que bueno Vamos con ellos A escuchar lo que nos decían En el día de ayer Muy tempranito Bien Nos invitaban A las 11 de la mañana Así que ayer estuvimos presente Bien, Rafa ¿Te parece si vamos al informe? Vamos al informe Buen fin de semana Gracias, igualmente Director del Ministerio de Desarrollo Así que Que el vínculo que tenemos Con todas las Secretarías Del Ministerio de Desarrollo Que trabajan con nosotros Tanto en el Deporte En el sector En realidad vamos a ser Bastante simple y rápido Para firmar con PRODES Mayoritariamente Las que presentan Pueden ir trabajando Hace bastante tiempo Con PRODES Así que Es fácil Facilitar eso Más que nada Sí, bueno Buenos días a todos Gracias por Llegarse Gracias Por recibirnos acá en la localidad A Teban también Bueno Yo no pertenezco A la Secretaría de Deportes Pero La Secretaría de Deportes Tomó la decisión De que entre jueves y viernes Toda la provincia Todos los clubes Que decidieron formar parte De este programa En los tiempos y demás Así que Nos fueron mandados A los que estamos En el territorio Para que nos dediquemos A firmar En los distintos departamentos Es uno de los Departamentos Del interior Por lo menos Me tocaron a mí Donde mayor cantidad De clubes Aprovechan esta herramienta Así que bueno Agradecerle por estar presente Agradecerle a Esteban Por estar siempre Pidiendo y gestión Que estos Estos fondos Que sean Muy útiles Para el club Que no solo Cumple una tarea deportiva Sino que cumple Una tarea social En la que Bueno Nosotros como ministerio También Siempre Nos vemos beneficiados Con la tarea social Que cumplen ustedes En los clubes Así que bueno Agradecerle también Por el trabajo Y se te rompe algo Por suerte está Corsalini Agroindustrial Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial Inconvenientes en la industria Vas a Corsalini Agroindustrial Y ahora si nos metemos En la información deportiva En esta edición de viernes Como ya fuimos anticipando Desde el inicio Del noticiero de hoy Se conoció finalmente En la noche del jueves Cómo se va a jugar El torneo clausura 2024 Se realizó anoche La asamblea La reunión En Liga Departamental De Fútbol San Martín En San Jorge En donde estuvieron presentes Los representantes De los 16 clubes De este torneo clausura Y por mayoría Se eligió justamente Uno de los modelos De los proyectos presentados Para la disputa De este nuevo campeonato ¿De qué se trata en este caso? Van a ser dos zonas De ocho equipos Recordemos que A los 15 equipos del torneo Apertura se le suman Granaderos de Castelar Dos zonas De ocho equipos La zona A Integrada por El Expreso Juventud Unida Atlético San Jorge Unión Los Cardos Susanense Americano Atlético Sastre Y Juventud Y Juventud Guadalupe Por su parte La zona B Está conformada Por General San Martín Trebolense San Martín El Atlético Piemonte Granaderos de Castelar Unión Desastre Deportivo Mitre Y La Emilia De esta manera entonces Dos zonas De ocho equipos En donde los dos primeros De cada una de las zonas Se van a clasificar directamente A los cuartos de final Mientras que Tercero Cuarto Quinto Y sexto De cada una de ellas Van a jugar Octavos de final Séptimo y octavo Se irán a jugar La Copa Integración Va a comenzar el torneo El 25 de Agosto Va a tener La particularidad De que contará Con dos fechas De clásicos Será la fecha Número 2 Y la fecha Número 6 Por lo tanto Serán 9 fechas Que durará Esta fase de grupos Que como decíamos Va a estar iniciando En poco más De una semana Así que bueno En la fecha Número 2 Habrá clásicos Todos los clásicos En la misma jornada Mientras que En la fecha 6 Lo propio Pero invirtiendo Localías Como se juega La fecha Número 1 Por la zona A Van a jugar El Expreso Juventud Unida Atlético San Jorge Unión Los Cardos Susanense Americano Y Atlético Sastre Juventud Guadalupe Por la zona B General San Martín Trevolense Granaderos Unión de Sastre San Martín Atlético Piamonte Y Deportivo Mitre Frente a la Emilia En un ratito Nada más Te invitamos A que ingreses A www.canaluna.com.ar Donde vas a poder Encontrar El fixture Completo De como se va A jugar Este torneo Clausura 2024 Donde San Martín Defenderá La corona Después de lo realizado En la primera parte Este torneo Apertura Y te invitamos A que ingreses A www.canaluna.com.ar Para que te enteres De cada detalle De como se va a disputar Este torneo Clausura Que inicia El próximo fin de semana El próximo fin de semana ¡Gracias! 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 Y nos vamos a ir a la última pausa Pero obviamente que estaremos con más información, Gonza Así es, porque en el próximo bloque Cupos limitados Los 103 años del verde Los festejamos bailando toda la noche Toda la noche ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Qué menos! Coronación de la nueva soberaná Menú Choricito Pollo asado con ensalada Copa helada Tras noche Menor socio 12.000 pesos Menor no socio 15.000 pesos Mayor socio 18.000 pesos Mayor no socio 21.000 pesos Sin bebidas Traer vajilla completa Los 103 años del verde Se festejan a pura alegría ¡Pura alegría! Porque el verde No para de crecer Reserva tu tarjeta en Secretaría Oportunidad laboral En Huascón y Tambos Sociedad Anónima Selección de personal técnico Requisitos excluyentes Sexo masculino Edad de 21 a 40 años Título secundario Técnico electromecánico Técnico electro o afines Disponibilidad full time para viajar Y desarrollar tareas en campo Carnet de conducir B1 Se ofrece estabilidad laboral Remuneración acorde a las actividades a desarrollar Posibilidad de crecimiento Agradable ambiente laboral Interesados Enviar el CBA 3401-405-693 O al correo info arroba guasconitambos.com.ar En tu día Juegos Imaginación Y nuevos amigos Celebrá la alegría de la infancia Y explora un mundo de diversión Con la editorial 18 de agosto Día de las infancias Sorpresas y risas Juegos compartidos Aventuras sin límites La editorial Aprende Jugá Creá Con tu compra online y en tiendas Participás de un sensacional sorteo En 5 minutos con tu celu Podés Chequear tus redes Revisar los mails Mirar 3 videos O abrir una cuenta digital con Crédit Cop Móvil La que necesites Cuenta corriente bonificada por un año O caja de ahorros personal gratuita Abrilas desde Crédit Cop Móvil Cuando quieras Las 24 horas Es simple, rápido Y sin trámites previos Bajate la app Crédit Cop Móvil Operá con tus cuentas Y conoce un banco distinto Banco Crédit Cop Cooperativo La banca solidaria Música 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 ¡Suscríbete al canal! Eugenia Pierini al número 341 21 38 258. Nuestro lugar en el mundo es junto al productor en el campo. El sol sale cada mañana y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad. En MLNG Sol brindamos soluciones integrales que te permiten utilizar la energía solar para climatizar tu pileta. Temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Bajo mantenimiento. Rápida instalación. Servicio postventa. Disfruta más meses al año de tu pileta. MLNG Sol. Viví plenamente. Viví la energía. Servicio de Ramiz de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Fichalutón, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03 401 15 642 466. El Trébol. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central. Rivadavia 1046. San Jorge. Sede Juventas. Boulevard 25 de Mayo 1678. El consultorio MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logodiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas. A recién nacido, actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas, ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate. Consultorios MediCenter en Italia 243. O llamanos al 3401-440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en Fonaudiología, Juliana Hernández. Camioneros Primero. La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe. Con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero. Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge. 03406-442283. Mil colores pinturería en Carlos Pellegrini. Representantes oficial de Colorine. Placas de yeso de Placó. Impermeabilizantes Megaflex y Cartonsec. Revestimientos Tarquini y Kimtex. Herramientas total. Todas industriales. Además de herramientas Dogot y AA. Se pueden conseguir todo tipo de marcas a pedido. General Roca 760. Carlos Pellegrini. Comunicate al 3401-436-946. O al 3401-529-559. O encontranos en nuestro Instagram. milcolores.pinturería.cpel. Lácteos Garnero. La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos. Garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini. Podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero. Suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumeti, de Mariscal y Zaymandi. Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. En este 2024, la gran promoción y una experiencia casi irreal. Mil millones para mil ganadores. Dos sorteos por mes. Casas, quinchos, autos, motos, viajes. Combos para tu casa. Asociate y ganá. 3, 5, 6, 4, 60, 36, 10. La gran promoción. Casi irreal. Somos BID Electropartes. Una empresa joven y familiar. Dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial. Amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Isermat, lámpara, faros, barras, artículos de despies automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad. Italia y San Lorenzo. Te esperamos. Ya vivimos a pleno la pile climatizada de Trevolense. Vení a nadar. Natación principiantes, avanzados, nado libre, matronatación, aquagym y aquahit. Todo en la pile de Trevolense. Para tener un invierno a pleno nadando y haciendo lo que más te gusta. Te esperamos. Trevolense. Como vos y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sigamos, apertura al último bloque de Noticiero 1 con información muy buena para la región, Gonza. Así es, porque ya a partir del día de hoy María Susana está celebrando su santo patrono, San Roque, ¿no? Sí, así es. Así que invitamos a toda la región que se acerque durante hoy, mañana y pasado también con diferentes eventos. El domingo, por ejemplo, lo que será el cierre a cargo de la aclamada Amistad. Pero si te parece, Luis, lo escuchamos al presidente comunal Omar Arce, que nos brinda más detalles de lo que es este fin de semana a puros festejos en el oeste del departamento de San Martín. Muy lindo, les impronta empiezan para nosotros el día viernes 16, que es feriado, y empiezan los actos patronales, con acompañamiento de sus tómbolas, la bendición a los animalitos, porque tenemos santo patrono San Roque. Y compartíamos una nota días atrás con el padre Leo, que, bueno, hablaba de las actividades también. Sí, hay algo destacable, que es muy probable que otras parroquias cuenten con eso. En el día de santo patrono San Roque, en la época que estaba el padre José María Yudici, había mucho de la gestión, yo colaboraba mucho para la misma, y se había traído, tenemos la reliquia de santo patrono San Roque, que data de más de 850 años, ¿no? Es un osbu, partecita, huesito, que está al resguardo en la parroquia San Roque, donde en estos días se baja a un lugar en un atrio, ¿no? En una cajita de bronce, que hemos trabajado, me acuerdo de ese momento, era todo un enamoramiento de contar con una reliquia del santo patrono San Roque, ¿no? De Montepelier, Francia. Y, bueno, la gente pasa, luego de la misa, pasa y toca, ¿no? Esa reliquia como una bendición, si el santo patrono los protege de las enfermedades o todas las problemáticas, ¿no? Bien, Omar, y va a haber muchos espectáculos y demás atractivos. Va a estar lindo. Mirá, aparte de ser las fiestas patronales, que nosotros también le podemos, yo le puedo poner el título de fiesta regional, porque le damos una impronta como mini turística también, porque nos visitan muchas familias de lejos, tanto de Buenos Aires como de Rosario, como de Córdoba, que vienen para este acontecimiento. El día sábado sigue en la fiesta con distintos momentos para los chicos, juegos y los artesanos, emprendedores, va a haber música de por medio. Y el día sábado. Y después pasamos al domingo 18 de agosto con el gran almuerzo tradicional, almuerzo de campo, vaquillón a la crema y todo eso, con la carpa estructural, con muchos comensales, muy buena la, un poquitito más que el año pasado, de presencia de gente que nos visite, y algunas autoridades también que nos visiten en Santa Fe. Y bueno, todo el acontecimiento, ¿no? De los espectáculos, humor, música, después el cierre de clama de amistad, la elección de reina, todo va a ser la jornada durante el día, ¿no? Hasta que ver en la noche si refresca, pero va a estar muy bonito. La instalación es tan espectacular, de mucha emoción, te digo, porque me gusta hasta el último detalle y que no nos falle nada. Después la fiesta la hace la gente. Exacto, Omar. ¿Por qué digo que le llamo, que es el comienzo ya de entrar a la fecha estival, en septiembre, y vendrán otros acontecimientos, después ya viene el verano que tenemos tradicional bañar, se van armando las fiestas unas por mes. ¿Cómo estará el clima en los próximos días? Mañana sábado una mínima de 8, una máxima de 21, el próximo domingo una mínima de 9, una máxima de 20, y el lunes para comenzar la semana nuevamente, una mínima de 12, una máxima de 18, va bajando de a poquito la temperatura. Hace alrededor de 35 años que está el tenis, con continuidad, con una escuela de tenis que, bueno, ha tenido éxito a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel provincial, y también estamos tratando de tener conexiones con las universidades de Estados Unidos, para que los jugadores que salgan de aquí puedan terminar su estudio universitario y jugar al tenis en Estados Unidos. Así vamos llegando al final de Noticiero 1, Gonzá, con una muy buena tele para compartir, a partir de esta noche a las 21 horas. Exactamente, porque estaremos repasando y reviviendo todo lo ocurrido el pasado día domingo, lo que fueron los festejos patronales de la ciudad del Trébol, con la Carioca, con hubo el grupo Family, también con el cierre a cargo de Caninche, y todo lo que ocurrió durante toda la tarde, en el Parque Ecológico 15 de Enero, programa especial a partir de la hora 21. A su término estará llegando una nueva edición de La Voz Susanense, y ahora al término de Noticiero 1, la edición que se estrenó anoche de Uno en el Oeste, junto a Iván José Manuel Figuera. Llegamos al final del programa, Gonzá. Así es. Nos reencontramos el próximo lunes, estamos en vivo a partir de las 12. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.